La minería, basada como política pública que vamos a facilitar, que vamos a defender, honrando la seguridad jurídica y la previsibilidad, dos conceptos fundamentales para esta actividad tan riesgosa, de tan lento recupero, de tanto plazo, y que creo que nos han posicionado como provincia en un atractivo polo de generación de inversiones. Realmente la actividad minera sustentable, con una adaptación y cuidado del agua y demás, con reglas claras, con seguridad jurídica, pero una actividad minera que no sea un fin en sí misma, sino un medio que le mejore y cambie la vida a las comunidades que involucra. Eso no es solo responsabilidad social empresaria, ese es trabajo en conjunto para honrar y custodiar ese activo que tiene la provincia de Salta, que es la licencia social. Y no me cabe duda que tenemos una ventana de oportunidad extraordinaria, pero honrando siempre ese activo fundamental que es la licencia social. Gracias.